Desde cuando no me quieres Hace cuanto te cansaste y lo callaste Por temor a lastimarme Amor Desde cuando te cansaste y lo callaste Por temor a lastimarme Y lo siento en la comisión Así cuanto te cansaste y lo callaste Por temor a lastimarme Amor Desde cuando se acabó Así cuanto te quedó Y acabó Vladimir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!